¿Qué es lo que está pasando en la B? Hay algo que nos sorprende un poco. Hace tres temporadas que vemos a un regatas de Avellaneda que está arriba peleando por tratar de ascender, siempre se pone al tope del campeonato y sin embargo este año las cosas parece estar dándose al revés. Se comió una goleada el fin de semana pasado y ayer Santa Bárbara le ganó por 4 a 1 una vez más. Para que nos cuente en primera persona ¿Qué está pasando con este equipo de regatas de Avellaneda? Vamos a hablar con Manuela Sánchez Guarín. Viste la número 14 en el equipo de regatas de Avellaneda y quizás ella tenga una explicación. Hola Manu, Gaby, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bienvenida a Hockey Delivery. Gracias. Manu, contanos un poco qué pasa con regatas de Avellaneda, un equipo que no solamente es aguerrido, sino rápido y que se viene poniendo bien arriba siempre hace tres campeonatos y de repente ahora está de la mitad de tabla para abajo, creo que con siete puntos, si no recuerdo mal. Sí, con siete puntos. Venimos de perder contra Santa Bárbara, es un partido durísimo, como todos los partidos contra Santa Bárbara. Es un año de recambio. Hubo muchas bajas este año, tenemos una lesionada que es fundamental, el número 5. Le quedan dos fechas todavía sin jugar, pero estamos tratando de remarla, a ver qué sale, pero no resulta mucho últimamente. ¿Vos pensás, Manu, que el hecho de haber estado tan arriba tres veces y haber, no quiero decir perdido, porque la verdad es que son partidos que hay que jugar, ¿no es cierto? Y a veces se torna peligroso y difícil por lo que se juega, ¿no? Desde lo físico, el momento del año, toda la tensión, ¿no? ¿Pero vos creés que por ahí haber perdido esas tres oportunidades le jugó en contra psicológicamente al equipo? Sí, un poco sí. Es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Es difícil estar peleando ahí arriba y ahora tener que estar pensando en que quizás peleamos un descenso. Es durísimo, y más cuando no hay recambio de jugadoras. Nos está faltando eso. Por ahí es el envión que necesitan. Viste que a veces te dicen tenés que picar abajo para, bueno, venís tomando carrera y levantás de vuelta, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos un muy buen año, tuvimos una curva descendente bastante importante en el medio del campeonato y ahí se nos, imagínate, se nos llenó de preguntas todo. Fue agua totalmente, pero bueno, pudimos sacarlo adelante y suponíamos que este año estas bajas que tuvimos al principio quizás nos iban a desfavorecer. Esperando, no sé, ahora estamos esperando que se abra un poco el arco porque los partidos son son muy, muy competidos, está muy junto, no sé cómo explicarlo, está muy chiquito el torneo, está muy peleado, súper competitivo el B. Cualquier equipo le hace partido a cualquier equipo. Entonces sí, Olivos, que es un equipo que acaba de ascender, está haciendo un torneo de la hostia. Estás escuchando a Manuela Sánchez Guarín, es jugadora de regatas de Avellaneda A, tiene el número 14 en la espalda, no me confundí, ¿no? No, 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 está perfecto. Es por lo del borracho. Un número divertido y me dijeron el 14. Y te dieron el borracho. Claro. No quiero decir que hoy a la tarde cuando me atendiste, cuando pautábamos este llamado, me quisiste vender, que en realidad estabas medio mal porque estabas medio en gripaducha. Estoy medio en gripada, pero bueno, ayer tuvimos el cumpleaños de Carolina Pichón, una de las chicas, y bueno, hubo todo lo mecánico, hubo todo. Ah, bueno, ah, bueno. Pero además, te cuento que Manuela Sánchez Guarín tiene otro vicio que despunta. A ella también le gusta la radio. Creo que participás en un programa, ¿verdad, Manu? Sí, en Palo y a la Bocha que estamos a las 8. A las 8. O sea que si vos te quedaste con ganas de hockey porque hockey de libre te quedó corto, podés escuchar Palo y a la Bocha después más tarde. Pero además, tiene un blog muy divertido, yo lo recomiendo. Pisa Fría, sí pisa, con una sola Z, no dos, dosetas.blogspot.com donde podés leer algunas de las cosas que escribe Manu y te recomiendo el del jueves 17 de mayo sobre un sábado de partido porque yo, yo me sentí muy identificada, ¿no es cierto? Manu, ¿de dónde te viene esta inspiración y por qué te pintó por ese lado? Ha sido un programa de radio hasta hace muy poco, Mirá Quién Habla, que yo tenía mi columna, que es lo que hago en el blog. Estudio locución, entonces como que, no sé, me gusta escribir mucho y es lo que sale, Pisa Fría para el Bajón. Manu, nosotros te vamos a proponer que vengas a uno de nuestros programas, que vengas, te pongas acá, está bueno que estés acá, que estés en el estudio, que estés en vivo, que pongas la voz directo sobre el micrófono, viste que es completamente distinto que por teléfono. Sí, Mirá Blas. Y bueno, y que te pienses algo que sea bien estilo hockey delivery, ¿no es cierto? Que creo que lo de tu blog no dista mucho porque viste cómo es, nosotros no tenemos ningún tipo de reparos en decir cualquier cosa. Sí, y en verlo, pensá que nosotros tenemos asesora de belleza, buscamos el bombón de la fecha, tenemos hockey talento, en este caso vos vas a ser una invitada de hockey talento, por supuesto, porque este es tu talento, así que por qué no, tenemos nuestra opinóloga también, que cada tanto viene y da su columna de opinología diciendo cualquier barrabasada que se le cruza por la cabeza qué tiene que ver con el hockey, por supuesto, ¿no es cierto? Así que nosotros te invitamos a que vengas y nos cuentes algo de esto que escribís en Pisa Fría. Dale, muchas gracias por llamar. Lo mejor para vos y para Rega. Dale, gracias. Chau, chau.